Eres la luz que me ilumina Estrechemos nuestras manos y hagamos la paz Volvamos a empezar como si nada hubiera pasado Y nos miremos hacia atrás y pon tu vista hacia el presente ¿Qué tendrán tus ojos? ¿Qué me tiene el medio lo cadero? ¿Qué me roba el sueño? No puedo vivir ¿Qué tendrán tus ojos? ¿Qué me tiene el medio lo cadero? ¿Qué me roba el sueño? No puedo vivir Eres la luz que me ilumina y mi dulce marantial Eres fuego en el invierno, eres mi estrella fugaz No dejemos que se apague, echemos leña a la hoguera Que nuestro amor permanezca y persevera hasta el final Vamos a olvidarlo todo cariño mío Estrechemos nuestras manos y hagamos la paz Volvamos a empezar como si nada hubiera pasado Hoy nos miremos hacia atrás y pon tu vista hacia el presente ¿Qué tendrán tus ojos? ¿Qué me tiene el medio lo cadero? ¿Qué me roba el sueño? No puedo vivir ¿Qué tendrán tus ojos? ¿Qué me tiene el medio lo cadero? ¿Qué me roba el sueño? No puedo vivir ¿Qué tendrán tus ojos? ¿Qué me roba el sueño? No puedo vivir ¿Qué me roba el sueño? No puedo vivir ¿Qué tendrán tus ojos? ¿Qué me roba el sueño? No puedo vivir ¿Qué tendrán tus ojos? ¿Qué me roba el sueño? No puedo vivir Detendrán tus ojos que me llené en el medio localero Que me roba el sueño no puedo vivir Detendrán tus ojos que me llené en el medio localero Que me roba el sueño no puedo vivir